Racasar odontológica con nuestro querido Dr. Emilio Chal, que nos visita hace mucho tiempo que no viene, mi querido doctor. Ya me tenía con bruxismo del estrés, ¿no? Porque ese es el tema que vamos a hablar el día de hoy, el bruxismo, sobre todo a veces con las tensiones que estamos teniendo, el estrés, digamos, nos dormimos pensando que vamos a relajar y de repente al día siguiente estamos ahí, ay, 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 ¿qué pasa? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué tal Martín? Un gusto como siempre poder estar aquí con ustedes. Bueno, les comento, digamos que las personas que han bruxado han aumentado en los últimos meses y esto se debe en especial por la situación actual que vivimos en el hecho en el cual el bruxismo se refleja mucho más cuando las personas están con estrés. Entonces, la forma en la cual nuestro organismo libera esa parte del estrés es apretando y rechinando los dientes durante la noche. Será importante saber si es que lo estamos haciendo de diferentes formas. Una de estas es, si es que usted duerme con alguien, la persona que está al lado no va a poder dormir porque va a sentir cómo está rechinando los dientes durante la noche. ¿A ese nivel llega? ¿El bruxismo llega a sonar? Suena terriblemente. Porque uno de los grandes problemas es que los dientes se rompen, se hacen capas. Comienzan a desgastarse los dientes, eso es lo principal que se puede llegar a tener, además de sensibilidad o, como Martín también decía, la presencia de dolores de cabeza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificarnos. Si es que contamos con una persona que está con nosotros, pues nos lo va a decir. Si es que no, pues podemos comenzar a tener ciertas situaciones de alerta, como por ejemplo, que comencemos a tener como que dolor en un diente específico, dolor en la mandíbula, dolores de cabeza. O sea, despertarnos con dolores de cabeza no es algo normal, ¿de acuerdo? Y hay un diagnóstico preciso que es la polisomnografía, pero eso ya se realiza en pacientes que queremos hacer un análisis mucho más completo. Se habla también acerca del ácido hialurónico, ¿no? Que se puede colocar acá como una forma, no sé si era el ácido hialurónico o el bot, la toxina botulínica, esa era. Por ahí va, por ahí va. La toxina botulínica que ayuda también, pues digamos, a que no tengamos el ruxismo. ¿Eso podría ser una ayuda permanente o solo algo temporal? Sí, claro. Digamos que lo principal que tenemos que saber es cómo comenzar a tratar la parte del ruxismo. Existen diferentes alternativas. Una que está actualmente de moda es la aplicación de Botox en esa zona. ¿Qué es lo que hace el Botox? Va a inhibir el hecho de que la musculatura comience a ejercer su función. Los músculos masticatorios, que son los que tenemos aquí en la parte de la mandíbula, si es que no están activos, pues no van a permitir que nosotros comencemos a rechinar los dientes. Ah, sucede lo mismo que cuando se colocan en el entrecejo y tal, el músculo, se adormece, digamos, de alguna manera. Entonces deja de cumplir la función que estaba cumpliendo y esto puede aliviar de cierta forma. Pero nuevamente, digamos que eso sería como que tratar de tapar algo que en realidad no es el problema específico. Es como tratar de darle alguna especie de solución a algo que en realidad es mucho más profundo. Así mismo también existen las placas neuromiorrelajantes, la típica plaquita que te colocas en la noche y que de esa manera va a ayudar, pero a cuidar tus dientes. Entonces no se van a desgastar los dientes, pero sigue aún sin ser la forma ideal de tratamiento de esos pacientes. Y los dolores de cabeza probablemente seguirán. Doctor, la ayuda, la más directa o la más completa, tal vez nos tendría que ser también la psicológica. Tenemos diferentes aspectos. Digamos que si es que el estrés se está dando por algo que nos está afectando muchísimo, tenemos que comenzar a tratarlo desde ahí. Ahora, una de las alternativas también para trabajarlas en casa es el hecho de poder hacer ejercicio. Muchas personas están todo el tiempo en el computador, están bajo estrés y lo único que hacen es después de eso irse a dormir. Entonces, ¿el cuerpo cómo reacciona? Necesita liberar eso y lo que hace es bruxar. ¿Qué se les recomienda? Hacer ejercicio, actividad física, yoga, entre otras cosas, como para tratar de relajarse. Disminuir al menos el consumo de aparatos eléctricos una hora antes de ir a dormir. Pueden comenzar a meditar. Y también la otra parte súper importante va hacia la parte de cómo nosotros mordemos. Porque si es que nosotros tenemos alterada nuestra masticación, no va a ayudar a que los músculos puedan trabajar en la forma en la que están. Y lo único que van a hacer es mantenerse contraídos y contracturados durante todo el tiempo. Perfecto. Agradecemos al doctor Emilio Yal por estar junto a nosotros. Cualquier duda, pues los números de los especialistas salieron en pantalla. Y yo también agradecerle por estar acá. Y yo acuso, acuso aquí a Cuscayo Orozco y a Mareguz Andrade de mi bruxismo por mandarme locuciones a altas horas de la noche.